bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo pues miren que traemos un vídeo un tantito diferente a otros que han visto y en esta ocasión estamos mostrándole varios como les digo chivitos terneritos becerritos becerritas pues miren con qué propósito y objetivo vamos a ver diferentes porque un poquito más despacio queremos que vean cuáles son los resultados de la técnica de la fertilización in vitro todos los que miren a continuación son embriones resultados ya de fertilización in vitro con por supuesto diferentes vacas receptoras en otro vídeo se los vamos a mostrar pero ahorita queremos nada más que miren los embriones diviértanse veanlo por ejemplo usted amigo que hemos dicho que una forma de ir mejorando su hato es comprar ya los animales ya mejorados algunos ponen objeción al respecto otros no otros dicen pues a veces salen bien o no pues eso sí así es y así es esto verdad pero otra forma de hacerlo es con el procedimiento completo y están estas técnicas hemos mencionadas hemos mencionado que una empresa bioembrio está haciéndolo en estos países como el salvador y por supuesto le ofrecen sus servicios para poder obtener estos resultados todo fertilizado en un laboratorio de ahí viene lo de in vitro porque sería hecho en vidrio verdad en lo que usan en los laboratorios y ya el óvulo fecundado ya teniendo el embrión se deposita una vaca receptora ya fecundado para que termine su proceso y al final pues estos son los resultados como ustedes ven tienen poco de nacidos y aquí estamos viendo los diferentes resultados se puede hacer de manera sexada para que la mayoría sean hembras ahí como usted desee también de la raza que usted quiera combinar la pureza de la raza que quiera tener todo se hace en un laboratorio y eso le da pues usted tiene cinco vacas las cinco pueden quedar hacerse el trabajo o más ahí sólo si usted lo desea nos puede contactar y nosotros los enlazamos con los amigos de bioembrio o si quieren conocer las fincas donde se han hecho estos trabajos también pueden hacerlo una de ellas es la finca escalante queda por san yldefonso y hay otras que ahorita se me escapa el nombre pero en un futuro vídeo se las menciono pero que si también están trabajando con esta técnica bueno basta de bla 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 de parte mía sólo les pido que se suscriban comenten díganos sus opiniones que eso nos enriquece mucho incluso nos da pie a hacer nuevos vídeos así es que aquí los dejamos para que disfruten de este vídeo de su canal el salvador en el campo y e y y ¡Gracias! 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 Ya casi terminamos este video amigos y próximamente ahora vieron los embriones en un próximo video vamos a ver las vacas receptoras y también vamos a tratar de mostrarles donadoras ¡Gracias!